En el uso de la palabra, el diputado Di Giacomo. Sí, señor Presidente. En el mismo sentido, creo que está trabada una situación que, si seguimos indefinidamente, justamente, vamos a seguir acá dando vueltas indefinidamente. Quería proponer, como una forma de destrabar esta situación, la vuelta a comisión, el llamado al Ministro para que, en todo caso, quienes tengan determinado tipo de planteo que quieran hacer, se puedan realizar, que usted fije la fecha de esta comisión y, bueno, si se aprueba, por supuesto, ¿no? Pero me parece que es la forma de destrabar esta cuestión. Gracias, diputado Di Giacomo.